¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya empiezan los nervios un poquito, ¿eh? Sí, sí. Ya empieza la movie. Es que la galleta es muy común en Japón, ¿no? Los niños que hacían el azúcar lo quemaban y hacían galletas y piruletas. Me ha salido muchos vídeos en Tistós de eso, ¿eh? Es como muy común en la infancia de allí, ¿no? Por eso. En Corea también, ¿no? Claro, bueno, lo ambientarán un poco en el rollo de otra comida. No serán galletas, sino que sea comida. No lo sé. La cacerola, que sí, Jones, que eres muy guay. Son tacos, cabrón. Eso es que no va a dar a cenar y posteriormente vendrá la noche. Buenos días, Carola. Buenos días, Ari. ¿Qué tal has dormido? Buen día, Carola. Bien, me ha quedado muy rico. Soñé como que me llegaba un olor a taco bien rico. A mí también. Ari, por ti te he soñado que hoy en la prueba de la cuerda, te aviso. No mames, ¿es neta? Lo soñé. Es neta, es neta. Espero que tus sueños no se hagan realidad, Carola. Bueno. A veces sí, a veces no, Ari. Buenos días. ¿Cómo dormís, Moyors? ¿Qué tal, Moyors, hijo? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal estáis? Pues la verdad triste. Ayer amanecí con alguien en mi cama y el día de hoy a nadie se le dio por meterse conmigo. Ah, muy bien. Oye, marido. Me sentí sola. Pero será positivo, ¿no? Eso, Ari. Si quieres te acompaño yo esta noche, sí sobrevivo. ¿Moyors? Se asustó. No, a ver, Moyors. Está casada. Y seguramente tenga hijos pronto. ¿Entiendes eso, Moyors? Bueno, yo puedo ser un bebé también. Soy chiquitín. Moyors, voy a irme muy despacio, ¿vale? Moyors. ¡Suerte! ¡Suerte, Moyors! Adiós, guapo. Adiós. ¿Qué viene ahora? Buah, se viene, ¿eh? Entonces va a ser juego, porque si no, no harían esta cinemática. Yo lo sé yo esto, lo escribí yo. Ya veréis. No es noche, estoy convencido. No os preocupéis. Mierda. Mierda. La botella. Mi mayor enemigo. Como muera por la botella otra vez, me corto la polla. Lo digo en serio, ¿eh? No podré superarlo nunca esto, ¿eh? Para mí será como reincidir. Es como cuando rompes con una persona, vuelves y vuelves a salir mal. Buenos días. Con el derecho te la bebes, con el izquierdo pegas. Ya, tío. Chicos, no cliquéis. No hagáis clic derecho mirando a nadie, que me pasó lo mismo el año pasado. Clic derecho, vale, te la tiro, ¿eh? Me parto los cojones, tío. No quiero morir otra vez en esto, tío. Por favor, no me hagáis esto, tío. Qué puta mierda, colega. Nueve. Ocho. Aquí, aquí, Gemma, está bien. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Pero aquí, aquí estamos, ¿eh? Buenas noches. Qué barbaridad. Hostia. Qué mal se ve, colega. ¿Se me oye? Vale, vale. No se ve una mierda, ¿eh? No se ve nada. Lo han puesto más dramático. Claro, ¿la ves comidó? Yo lo veo todo. Sí. Cuidado, cuidado, no cliques mirando a nadie ahora, ¿eh? Sí, pero están persiguiendo, están persiguiendo a peña, ¿eh? Sí, se está pegando, se está pegando, ¿eh? Se está pegando. Se está pegando, 100%. Sí, sí, sí. No se jodan. Claro, claro, claro. Vale, pues cuidado, ¿eh? Una parte estamos bien. Me han dicho que se puede romper la botella contra la pared, ¿eh? Mira, mira, se pegan, ¿eh? El que venga aquí se va de la serie. Vale, pero no es one hit, ¿eh? O sea, no deletea. Hace daño, sin más. No, no debe de deletear, porque yo he visto un golpe y no one shoteo. Ahí está. Hostia, es que he muerto. Sí, sí, tú, 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 sería, ¿eh? Y los quieres juntar con ellos en los cojones. Ya ves tú, menos mal que nos hemos ido. Ya, menos mal que fue ahí el cangrejo. Gente a la izquierda, ¿eh? Gente escapando. Viene un grupo entero por la izquierda, ¿eh? Cuidado. Sí, cuidado. Tranquilos, dejadlos pasar, dejadlos pasar, dejadlos pasar. Quedaos. Si nos acercan, no hagamos nada. Quedaos aquí también. Estamos bien. Hay un dios a la derecha. Derecha, cuidado. Hay ratillas aquí, ¿eh? Se van a pegar. No, son nuestros, son nuestros, son nuestros. Sí, pero hay otro, hay otro general, ¿eh? Ah, no, hay uno que no sale, ¿eh? Eh, podemos pulsar también a la izquierda y quedarnos allí, ¿eh? Sí, no es mala, ¿eh? No es mala, si vemos que se lía aquí y pusiamos a la izquierda. Si nos pusían ellos, nos vamos. Vale, importante. Si nos pusían por derecha, a izquierda todo el mundo corriendo, ¿eh? Hace ya. Veréis la botella entera, ¿no? Bebida. ¿Qué hace aquí Nisaster? Nisaster estaba en otro grupo, ¿eh? Mientras nos ha ganado... Bueno, yo nos traiciono, tío. Nisaster, no te calientes, ¿eh? Te ponemos hasta arriba, ¿eh? Te ponemos hasta arriba, ¿eh? Nisaster. No, no sé qué hace aquí, ¿eh? Yo no tengo nada que ganar traicionándonos. Bien, bien. Chicos, ¿habéis tocado algo en la botella? ¿No habéis tocado nada, no? Está tal cual. Vale. ¿Cómo la ha roto? Vale, vale, quietos. Listo. Vale, calma, calma, calma. Estamos bien, chicos. Mucha calma, ¿eh? Estamos bien, de cuenta. Sí, calma, calma. Es dura a la noche. En grupo y a esperar, tíos. Están dando a uno, ¿eh? Grupo, grupo. Es Ander, es Ander. Tranqui, es, tranqui, es. Ander, me cago en Dios, Ander, ¿eh? Escucha, yo lo mataría a Ander. En serio. No, no, Ander, no. Ander, Ander es de confe. Está él solo, está él solo. No va a hacer nada. ¿No lo ha atacado? No, no, he visto morir a Werlyb y a Skyn, ¿eh? Está loco el puto rech, tío. Eh, atentos, atentos, los de enfrente. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Somos más, Juan, con la cintilla. Postura amenazante. Sí, somos más, solo va, sí. Pregándola uno, ¿eh? Y al pegar, no peguemos todos del tirón en una dirección. Abrirse mucho. Como los putos news, tío. Cuando viene el león, ¿qué pasa? Somos más news en lo que hay. Pumba. Claro, cazón. ¿Quién mató a Werlyb y a Skyn? El Rich. El Rich. ¿Y vosotros no lo habéis defendido? Estaba yo solo, he salido corriendo. Ya le he leído Rich, MC, y estaba ya aquí el tío. Nos habéis abandonado. Éramos un grupo de cebras cojas. Por eso, Ander. Por eso. Abajo a la izquierda en la esquina está el Chocas. ¿Abajo a la izquierda? ¿Quieren matar al Chocas? ¿Quieren que matemos al Chocas? ¿Quieren que matemos al Chocas? Ahí en las literas esas hay lío, ¿eh? Sí, cuidado. Igualmente tenemos vía libre para correr a la izquierda a las malas, ¿eh? Y somos muchos, acojonamos. Quien nos vea se va a cagar. O sea, somos mucha gente, mucha peña, tío. No shiftéis, que se vean los nombres, tío. Que se vean que somos mucha peña. Claro, claro. Vale, vale. Yo no estoy shifteando. Claro, hay que estar confiados aquí delante. En plan, en la tela. Que venga. No, tampoco te flipes. A ver, tampoco, tampoco. También compensa pasar desapercibidos, quiero decir. O sea, no vayamos aquí tampoco de... Matemos al Chocas, matemos al Chocas. Matemos al Chocas, vamos a matar al Chocas. Chicos, 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 chicos. Que nos... Escuchad, venid, coño. Que nos conviene también pasar desapercibidos. Joder. ¿Qué es eso? Va a tomar por culo. Dale acá, dale acá, ¿eh? ¿Cómo es? Mate a uno. Bien, murió y Chocas, murió y Chocas. Mate a Gemita. Me cago, mi puto dios, colega. Y aquí hay sangre también. Es que se han fumado un porro. Ir para ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí delante hay mucha gente. Ay, jodas. Que yo no sé qué... Es que se ha ido todo el mundo, tío. Es que de verdad. Me he ido yo... Le hemos liado, que flipas, tío. Casi me mata, casi me mata el Riz. Es que no sé por qué se han ido al medio del puto mapa, colega. Llama la atención, tío. Es que no lo entiendo, colega. ¿Qué han hecho, tío? Es que de verdad. ¿Por qué se han ido al medio a llamar la atención, tío? O sea, eso no son nuestros. Eso no son nuestros. Eso no son nuestros. Vení, Carola. ¡Farfa, Farfa! ¡Buena onda, Farfa! ¡Farfa, el año pasado me morí aquí, tío! ¡No me jodas! ¡Farfa! ¡Farfa, tío! ¡Farfa! 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 En su puta madre, colega. Mate a Carola. Perdón, Carola. Perdón. Me cago, ¿por qué se habrán ido al medio, tío? ¡Llamar la atención! ¡Qué hijo de mí! Tenías que pelear, pero ¿tú te crees que iba a ganar yo el PvP contra Farfa? Estás borracho, cabrón. Ese tío tiene 17.000 horas en el Minecraft. ¿Qué iba a hacer yo ahí, chicos? O sea, claro, es que... ¿Qué coño iba a hacer yo ahí, tío? Me cago en su puta madre, colega. ¡Qué putada, tío! Es que esto es muy de lo que decidan ellos matar o no. Es muy... Muy de decisión, ¿no? ¿Qué se le va a hacer, chicos? Me cago en su puta madre, colega. Es que no tenían que haber ido al medio, tío. A llamar la atención. Yo creo que no tenían que haber ido al medio a llamar la atención. Yo creo que no tenían que haber ido a llamar la atención al centro, tío. Estábamos muy bien allí en la esquina, tío. Eso ha sido una cagada. Es que ha sido en cuanto se han ido al medio, les han visto, tío. No, 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 no. Es que no tienen que haber ido al medio. Es que no tienen que haber ido al medio, $2. Es que no tienen que haber ido al medio, no tienen derecho a ir al medio, pero no.